Existen muchos malentendidos sobre las propiedades de inversión, pero hoy estamos aquí para esclarecer la verdad. Solo mira el video para aprender más. Hola, soy Sergio García, Realtor del equipo de García's Home. Aquí te presento 3 mitos y verdades sobre tener una propiedad de inversión. Mito número 1. Necesitas ser rico para invertir en propiedades. La verdad, estrategias como el house hacking hacen posible obtener ingresos de alquiler desde tu propia casa, incluso con un pago inicial bajo. Mito número 2. Invertir en bienes raíces es arriesgado. Y la verdad es que todo tipo de inversión conlleva algún riesgo. Pero una propiedad de inversión puede ofrecer retornos consistentes y una protección contra la inflación. Y mito número 3. La mayoría de las casas de inversión son propiedad de grandes inversionistas y corporaciones. Y la verdad es que los inversionistas individuales y pequeños poseen la mayoría de las propiedades de alquiler. Y ahora bien, te preguntas si la inversión en propiedades es adecuada para ti. Pues solo visita la última publicación de nuestro blog para descubrirlo. Hay un enlace en la descripción de este video. O simplemente contáctanos para programar una consulta gratuita y sin compromiso. Como siempre, el equipo de García's Homes ayudate con tus necesidades de real estate. Y que tengas un gran día.